Si bien es cierto, en la temporada de verano podrían presentarse altas temperaturas en gran parte del territorio nacional, organizaciones en la defensa de los derechos de los consumidores brindan importantes recomendaciones para evitar un alto consumo en el servicio eléctrico, entre ellas establecer horarios del uso del abanico. El tema, lógicamente, del abanico, hay gente que tiene que tratar de hacer un horario con los abanicos, de ver cómo utilizarlos, porque hay casas que en cada habitación hasta la sala tienen abanico, entonces apagar el abanico que no estés utilizando, porque hay gente que tiene abanico en la sala con la televisión, o si tienen tres habitaciones, uno en cada habitación, entonces tenés que verlo cómo controlar, ¿verdad? La idea es, en estos países calurosos, la idea es tener casas ventiladas. No estar abriendo constantemente las refrigeradoras, minimizar el uso de los abanicos cuando verdaderamente se está haciendo calor utilizarlo, sino que también hay problemas, la gente está viendo televisión ahora y están con abanico, y eso implica también que el consumo se dispare considerablemente. Los defensores asimismo destacaron que es de importancia que en los hogares, las familias nicaragüenses tengan bien reestructurado el sistema eléctrico, para evitar excesivas tarifas y accidentes que tengan desenlaces fatales. Si no tenés los cables indicados, por ejemplo, si para utilizar un equipo necesitas el cable 12, cable 13 o cable 14, uno le pone más barato, pero entre más barato te da más energía, ¿por qué? Porque se le calienta más, entonces tratar de poner los cables que te corresponden. Es más, otra cosa es interesante saberlo, por ejemplo, la refriadora, la lavadora y el microondas, debe de estar directamente en la caja de registro, directamente, o sea, donde lo tengas, directamente en la caja de registro, tener tu polo a tierra en tu casa. Debes saber utilizar su refrigeradora, planchar de una sola vez, ahora que los jóvenes y los niños van a entrar a clase, planchar una sola vez, o sea, utilizar si tiene lavadora, utilizar la quincenal, mensual, catorcenal, no estar lavando constantemente o estar planchando todos los días el uniforme, eso hace que se te dispague el consumo. Yo no digo que con esto es lo mejor la empresa distribuidora, pero ¿cómo le ponemos el cascabel al gato? Con un ciclo de ahorros que adquiramos nosotros mismos. Las altas temperaturas suelen registrarse en el mes de abril. Ante este clima, las familias nicaragüenses deciden visitar los distintos lugares turísticos del país. Desde Managua, para Telenorte, les informó Teresa Reyes. ¡Gracias! ¡Gracias!